Bienvenidos un día más a mi canal, soy Duty Gameplays y bienvenidos a un nuevo vídeo de los desafíos Concretamente estamos en la semana número 6 de la temporada número 10 Y en este vídeo os voy a enseñar todas las localizaciones y todo, absolutamente todo lo necesario Que debéis de saber para completar toda esta semana sin ningún tipo de problemas Simplemente quería recordaos antes de comenzar, vale, que es muy importante si queréis que siga trayendo este tipo de vídeos al canal Toda la guía de todos los desafíos que van saliendo semanalmente Que me apoyéis como creador de contenido en la tienda Es una cosa que a vosotros nos cuesta absolutamente nada Simplemente iros a la tienda y escribir el código DUTYGAMEPLACEYT, vale Y con eso pues estaréis apoyando todo este contenido diario en el canal No quiero entretenerme en nada, así que vamos a ir directamente con la lista de los desafíos En primer lugar tenemos golpea a un oponente con una bomba boogie La verdad es que este es un desafío muy fácil, no me voy a parar absolutamente nada Simplemente coger una bomba boogie Os recomiendo que lo hagáis en modos de juego como por ejemplo refriega por equipos Simplemente golpear a un enemigo y con eso pues haciéndolo dos veces ya tendremos completo el primero de los desafíos Después tenemos Baila enfrente de una estatua de murciélago En una piscina a mucha altura y en un asiento de gigante Aquí chicos justo os voy a dejar la localización para poder completar este desafío ¡Suscríbete al canal! El siguiente desafío sería obtener una eliminación con una escopeta Un fusil de asalto y un subfusil, como veis tenemos que hacer una baja con cada una de esas tres armas Escopeta, fusil de asalto y subfusil Como siempre os recomiendo modos de juego como refriega de equipos Ya que tenemos un montón de armas disponibles Y reapariciones infinitas para completar esta prueba sin ningún tipo de problemas Después tendríamos Desplázate 100 metros mientras bailas Este también es bastante sencillo, simplemente hay que equiparse Algunos de los bailes que se pueden hacer mientras andamos Hay uno que está en el nivel 14 del pase de batalla Por lo tanto todo el mundo seguramente que lo tenéis Así que simplemente poneros un baile de ese tipo Y debemos de andar 100 metros por el mapa para completar este desafío Quedaos con la siguiente localización porque nos va a hacer falta Para poder completar una de las pruebas siguientes Ya sabéis que las pruebas o los desafíos se van desbloqueando Mientras vamos haciendo uno, se desbloquean nuevos desafíos En este primero debemos de visitar un piano enorme Que está muy cerca de Soto Solitario Y después chicos debemos de volver a esta localización Para tocar las notas de la partitura del piano No os preocupéis porque después vamos a volver Para enseñaros como se toca exactamente toda esta melodía Porque antes de nada vamos al siguiente desafío Que sería el típico desafío en el cual también debéis de saber las localizaciones Ya que debemos de destruir señales de prohibido bailar Así que como siempre os dejo aquí varias localizaciones Donde podéis ir, encontrar estas señales y destruirlas para completar este desafío ¡Gracias! 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 La siguiente prueba es súper divertida y a la vez muy fácil Simplemente debemos de bailar con un bruto en partidas distintas Me imagino que todo el mundo sabe cómo se hace Es lo mismo que bailar de manera normal pero subido en un robot Haciendo esto en tres partidas diferentes tendríamos completo este desafío Una vez completados los desafíos normales se nos desbloquearían los desafíos de prestigio El primero sería inflinge daño a enemigos afectados por bombas buggy Es muy parecido al anterior ¿Vale? Pero en este caso no solamente debemos de impactarle sino que también debemos de hacerle daño No hace falta que lo matemos simplemente con cualquier escopeta, subfusil o cualquier arma ¿Vale? Debemos de hacerle daño al oponente que se encuentre bailando por una bomba buggy El siguiente desafío de prestigio es muy parecido a los que hemos visto de los desafíos normales En este caso tenemos que bailar enfrente de una estatua de murciélago En una piscina a mucha altura y en un asiento de gigantes Pero todo esto chicos en la misma partida ¿Vale? Debemos de visitar las tres localizaciones que hemos visto anteriormente dentro de una misma partida Tenemos también el típico desafío de hacer bajas Tenemos que hacer una eliminación con un fusil de tirador, una pistola y un arma explosiva Con los tres tipos de armas ¿Vale? Fusil de tirador, pistola y arma explosiva Con eso ya tendríamos completo este desafío Y pasamos al siguiente que sería el típico desafío de mover la bola con un compañero ¿Vale? Tenemos que venir hacia la zona de aeródromo ártico Justo en la nave que está más cerca del agua Vais a ver que tenemos aquí esta especie de mini discoteca que se ha montado justo para este desafío ¿Vale? Aquí lo estáis viendo en este punto Y bueno pues simplemente las dos personas que haya colocada en las dos pistas de baile Deben bailar para que la bola suba hasta arriba Con esto estaría ya completa esta prueba Como os he comentado en los desafíos normales Debemos de volver, de regresar hacia la zona donde está el piano gigante Para poder tocar la partitura y completar esta segunda fase por así decirlo De la prueba del piano Después tenemos un desafío que se puede hacer de una manera súper sencilla Se trata de bailar tras abrir un envío de suministros en partidas distintas ¿Vale? Muy importante que tengáis en cuenta que son en partidas diferentes No se puede hacer en la misma partida Así que bueno os recomiendo entrar en partidas tipo refriega por equipos Esperar a que caiga un drop y simplemente abrirlo y bailar ¿Vale? Inmediatamente que lo abramos Con esto pues haciéndolo tres veces ya tendríamos completo este desafío Que sería el penúltimo y el último sería baila en la zona del DJ En una discoteca con el traje Yonder ¿Vale? Pues simplemente equiparse este traje y venirse hacia la zona de la discoteca Colocarse en la parte del DJ y bailar Para poder completar toda la lista de estos desafíos de la semana 6 Temporada 10 de Fortnite Y hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así no olvidéis dejar vuestro like Y recordad que estamos haciendo un sorteo para ganar skins gratuitas en Fortnite Todas las semanas de entre todas aquellas personas que os vayáis a la tienda Pongáis el código DUTYGAMEPLACEYT Le hagáis una fotito y lo compartáis por las redes sociales que hay abajo en la descripción Simplemente haciendo eso cada semana estaréis participando Para ganar skins de manera gratuita dentro de Fortnite Sin nada más que añadir un saludo y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!